¡Hola a todos! Mirad a quien tenemos aquí, es nuestra amiga la Barbie. Eso significa que hoy vamos a peinarla y a maquillarla con todo esto de aquí. Os voy a dar una pista de la transformación de hoy. Tiene que ver con esta torre Eiffel de aquí. ¿Sabéis qué personaje tiene que ver con esto? ¿Y con este teléfono? Sí, hoy vamos a cambiar el look de Barbie por el de Ladybug. Chicos, va a ser súper divertido. Le haremos una máscara como la de Ladybug. Y también le cambiaremos el color de pelo. Y quizá le hagamos también un traje. Primero tenemos que quitarle la corona. Y bueno, este pelo hay que peinarlo un poco. ¡Está lleno de enredos! ¡Oh, oh! ¡Muy guapa Barbie! Ya estás preparada para la sesión de peluquería. ¡Yupi! ¿Sabéis qué tenemos que hacer ahora? Es muy fácil. Barbie es rubia, pero Ladybug no. Tiene otro color diferente de pelo. Así que vamos a cambiarlo por este de aquí. ¡Sí, chicos, vamos a teñir el pelo de Barbie! Necesitamos una paleta y un pincel, como estos de aquí. Echamos la pintura, así. Que haya suficiente para teñir todo el pelo de Barbie. ¿Veis cómo va cambiando de color? ¡Es genial! Es un color azul tirando a morado. Igualito que el pelo de Ladybug. A ver... Tenemos que tapar todos los huecos para que quede de color azul y no rubio. ¡Guau! ¿Vais viendo cómo va cambiando, chicos? Ya tenemos casi un lado terminado. ¡Yupi! ¿Conseguiremos transformar a Barbie de Ladybug? ¡Mmm! Vamos a seguir tiñendo el pelo. ¡Guau! ¿Habéis visto, chicos, cómo se va impregnando la pintura en el pelo? ¡Está quedando genial! ¡Bien! ¡Tachán! ¡El pelo de Barbie ya no es rubio! Vamos a peinarlo bien para que quede bien colocado. Y así poder ir al siguiente paso. Es el turno de hacerle dos coletas, como las de Ladybug. Así. Tenemos que separar el pelo en dos partes. Una va a ser esta de aquí, que peinamos bien. Y le ponemos un coletero, este de aquí. Hacemos una coleta a esta altura. Y chicos, como Barbie tiene el pelo muy largo y Ladybug no, vamos a hacer que esta coleta de aquí sea más pequeña. ¿Habéis visto? Así el pelo de Barbie es mucho más corto y se parece más al de nuestra protagonista. ¡Yupi! ¡Tachán! ¡Ya tenemos las dos coletas de Ladybug! Han quedado muy chulas, ¿verdad, chicos? Nos queda un detalle. Las coletas de Ladybug son de color rojo, así que vamos a utilizar esta cinta de aquí. ¡Guau! ¡Guau! ¿Habéis visto qué larga es? Hay un montón de cinta. Sí, esta es perfecta. Y mirad, muy atentos, chicos. Vamos a hacer un lazo en la coleta. Así. Le damos otra vuelta y hacemos dos nudos. Uno aquí y otro para que esté bien sujeto. Y así no se caiga. ¡Listo! Mirad, con la tijera vamos a estirar mucho, mucho el lazo para que se quede en forma de tirabuzón. ¿Habéis visto? Es súper fácil, chicos. Aunque si lo hacéis en casa es mejor que os ayude un adulto. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Cogemos la cinta que necesitamos, así un cachito bastante largo, y lo enrollamos al lado de la coleta. ¡Yupi! Así le damos una vuelta y ahora otra. ¡Perfecto! Dos nudos para que quede bien fijado. ¡Guau! Y ahora recortamos lo que sobra y hacemos los tirabuzones. ¡Guau! Queda muy chulo, ¿verdad, chicos? ¡Guau! Se parecen un montón a los lazos de Ladybug, ¿verdad, chicos? ¡Ya está! ¡El pelo de nuestra muñeca ya está preparado! ¡Guau! Ahora vamos con el antifaz. Necesitamos el color negro y también otro. ¿Sabéis cuál? ¡Muy bien! Es el color rojo. Bien, pues ya que tenemos listas las témperas, vamos a pintar la cara. Vamos a hacer la forma de una máscara. Así. Vamos pintando con mucho cuidado para no pintarle el ojo a Barbie. ¡Guau! Así. ¿Habéis visto qué bien está quedando, chicos? ¡Bien! Tenemos que darle varias capas para que se quede bien pintado. Así. Y ahora la parte de la nariz, que no se nos olvide. ¡Ya tenemos esto de aquí! Ahora nos falta el otro ojo. A ver... ¡Uy! Nos ha quedado un poco raro. Tenemos que igualarlo bien. Así. Ahora... ¡Sí! ¡Perfecto, chicos! ¡Yupi! Vamos mojando el pincel en la pintura para poder seguir haciendo la máscara de Ladybug. No puede quedar ningún cachito en blanco, chicos. Tenemos que rellenar todo. Así. Y ahora, como no, no nos podemos olvidar de los lunares de Ladybug. Es de color rojo y los lunares son de color negro porque imita a la mariquita. Así que vamos a hacerle un montón de lunares. A ver, le haremos otro aquí en medio. Así. ¡Perfecto! Y le vamos a hacer otros dos lunares más Uno debajo de este ojo, así Y otro debajo del otro ojo ¡Yupi! ¡Guau! ¡Terminado, chicos! Este es el antifaz de Ladybug Pero estoy pensando ¿Qué os parece si aparte del antifaz también le hacemos el traje? Claro, tiene que ir a juego Hemos peinado a nuestra Barbie Le hemos puesto el antifaz No nos puede faltar el traje Pintamos de negro la parte del cuello Y el resto de color rojo Así ¿Qué os parece, chicos? La verdad es que está quedando genial Es tan fácil que vosotros también lo podéis hacer en casa ¡Bien! Y como último detalle hay que poner los puntitos de la mariquita ¡Sí, chicos! Aquí está nuestra amiga Ladybug Aquella no parece Barbie A ver, vamos a compararlo con la verdadera ¡Sí, yo creo que lo hemos conseguido! Tiene el mismo peinado El mismo traje y el mismo antifaz ¡Sí, chicos! ¡Yupi! ¿Os gusta cómo ha quedado Barbie? No olvidéis dejarlo en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hola, amiguitos! ¿Qué tal estáis? Mirad a quién tenemos aquí Es nuestra muñeca Barbie ¡Mirad qué guapa! Y tiene un pelo precioso Aunque ahora mismo está un poco despeinada ¡Mirad todo lo que tenemos aquí, chicos! ¿Qué creéis que vamos a hacer? ¡Pues vamos a peinar a Barbie, chicos! Lo primero, os voy a enseñar todo lo que tenemos aquí Esta corona, que puede servir para colocarle a nuestra Barbie Este cepillo para desenredarle el pelo y peinarla muy bien Y todas estas pinzitas tan bonitas y elásticos para el pelo, chicos Lo primero que vamos a hacer es desenredarle el pelo a Barbie Tiene el pelo muy despeinado y con muchos nudos Vamos a ir cepillando poco a poco, de las puntas a la raíz ¡Así! Vamos separando por mechones el pelo para que Barbie no sufra Y no le peguemos un tirón de pelo muy grande Vamos a deshacerle esta coletita que Barbie tiene por aquí ¡Así! ¡Madre mía, qué apretado tienes el pelo, Barbie! No debes apretar tanto las coletas o te estropearás esta preciosa melena que tienes Bueno, chicos, ahora que ya tiene el pelo suelto, vamos a cepillárselo bien Así, hacia atrás Muy bien Parece que va quedando mejor, ¿no, chicos? Ya tiene el pelo más liso y sedoso Se lo estoy dejando súper suave Pero para eso hay que cepillarle bien las puntas, que es donde hay más nudos ¡Así! ¡Madre mía, Barbie, qué nudos tenías! Bueno, chicos, ahora que ya está peinada, vamos con el tinte Tengo aquí estos dos botes, uno con pintura azul y el otro con pintura naranja Vamos a echarlos en este molde y a mezclarlos Así conseguiremos un tinte marrón Echamos un poquito de azul y un poquito de naranja Así Y ahora con este pincel vamos mezclando los colores ¿Veis, chicos? Es súper fácil y divertido Así, muy bien Dependiendo de la cantidad de naranja o de azul Vamos a conseguir un marrón más clarito o más oscuro Parece que he echado mucho azul, chicos Y nos está quedando un marrón muy oscuro Bueno, Barbie, vamos a teñirte Lo primero que tenemos que hacer es una coleta para separar el pelo Vamos a empezar por la capa inferior Así que recogemos la capa superior del pelo Vamos a empezar a teñir, chicos Así Vamos a cubrir toda la superficie que podamos con nuestro pincel Extendiendo bien la pintura ¿Veis, chicos? Este es el tono que queríamos conseguir Está quedando muy bien, ¿verdad? Barbie, no te muevas Así Vamos a extendérselo bien por todo el cabello Un poquito más por aquí Es más fácil si vamos separando mechón a mechón, chicos Vamos a ir por la parte superior Así Muy bien Lo extendemos bien Con ayuda de nuestro pincel Y de nuestros dedos Muy bien, chicos Vamos a seguir por aquí Esto que estoy haciendo Lo podéis hacer en casa con vuestra Barbie Fácilmente, chicos Solamente tenéis que conseguir los colores y un pincel Así Muy bien Tenéis que tener mucho cuidado de no manchar el resto de cosas Porque pringa un poquito Así ¿Veis, chicos? Va quedando morena Tenemos que ir tiñendo bien todo el cabello ¿Os gusta el color, chicos? Así Muy bien Vamos con el otro lado Mezclamos bien los colores Y aplicamos Así He ido cambiando de intensidad He hecho una mezcla más oscura Y ahora una más clara Así le quedarán unos reflejos preciosos Muy bien, chicos Bueno, Barbie Ya casi estás lista Ya hemos terminado, chicos Vamos a peinar bien todo el cabello que hemos teñido Para hacerle un peinado Y bien, chicos ¿Qué peinado le hacemos a Barbie? Pues vamos a hacerle un recogido Como el de la Bella y la Bestia El recogido de Bella Ya veréis qué fácil es, chicos Os voy a enseñar paso a paso Cómo se hace para que podáis hacerlo en vuestras casas Primero vamos a peinar bien a Barbie Al echarle el tinte se le ha vuelto a enredar un poco el pelo Así, bien peinadiza Lo primero que vamos a hacer Es separar los dos mechones de aquí delante Los que están justo sobre la cara Dos mechones estrechitos Que van a ir enrollados Haciendo un recogido En la parte superior de la cabeza, chicos Para separarlos Podemos coger un elástico Y atarlos al frente de la cara Y vamos con el primero, chicos Empezamos a enrollar Así Tiene que estar el cabello súper peinado Para que no haya ningún nudo Y quede un rulo perfecto Vamos enrollando Así, alrededor de su cabeza Y ahora lo hacemos con el otro mechón En la parte de atrás los unimos Y les ponemos una coleta ¿Veis qué bien queda, chicos? Muy bien Ahora vamos a separar en dos partes El resto del cabello Separamos la parte superior De la parte inferior Y mirad, chicos Lo que vamos a hacer Es esconder la goma Con el resto del cabello Hacemos como una especie de trenza Pero solamente con dos mechones Así Esto lo hacemos con la parte superior Muy bien Lo enrollamos aquí Y le ponemos una goma Y ahora solamente nos queda Y ahora solamente nos queda la parte inferior del cabello Que vamos a separar en tres mechones Para tapar el moño Con la parte del mechón central Vamos a enrollar el moño dentro de nuestro cabello Así Lo sujetamos bien Así dentro de la goma Ahora cogemos el mechón de la derecha Y lo cruzamos hacia el lado izquierdo de la cabeza Por encima de la goma Y hacemos lo mismo con el lado izquierdo Así Pasándolo al lado derecho Para terminar, chicos Cogemos un elástico Y se lo colocamos en la parte inferior de la cabeza Sin que quede visible Y ya tenemos nuestro recogido ¿Os gusta, niños? Mirad qué guapa está Barbie Y hasta aquí Este divertido vídeo con Barbie, chicos Si os ha gustado el vídeo No olvidéis suscribiros a este canal ¡Hola, chicos! Mirad quién tenemos aquí ¡Es Barbie! ¡Yupi! Mirad, chicos Aquí tenemos a Barbie Y estamos preparados Para comenzar la sesión de belleza Como podéis ver Lo tenemos todo preparado Hoy nos vamos a centrar En el peinado de Barbie Vamos a hacer mechas de colores ¿Qué os parece, chicos? Primero le hemos quitado la corona Porque nos estorba un poco Y ahora hay que cepillar bien ese pelo Mirad, chicos Tenemos un peine muy chulo, ¿verdad? ¡Yupi! Vamos a quitar todos los enredos Que tiene Barbie en el pelo Así ¡Perfecto! Vaya cabello tan largo, ¿verdad, chicos? Y súper rubio Pero el rubio le va a durar muy poco Porque con estas pinturas de aquí Vamos a hacer mechas Mira, chicos Molan un montón Son de Ana y Elsa De Frozen Bien, pues vamos a coger esta de aquí En la que sale Elsa Y vamos a empezar a hacer las mechas a Barbie ¿Estáis preparados, chicos? ¡Yay! Echamos un poquito de pintura En esta taza de aquí ¡Perfecto! Y ahora, ¿sabéis qué nos falta? ¡Muy bien! El pincel Con este pincel de aquí Vamos a ir aplicando la pintura En el pelo de Barbie Fijaos así ¡Guau! ¿Veis cómo va cambiando el color de pelo? Poco a poco El rubio va desapareciendo Y se va tiñendo de un color azulado ¡Mmm! Creo que las mechas azules Te van a quedar muy bien, Barbie ¿Y vosotros, chicos? ¿Qué pensáis? Cogemos un mechoncito Y vamos tiñendo poco a poco ¡Guau, chicos, mirad! Barbie ya tiene la mitad del pelo azul Y la otra mitad rubia Vamos a continuar Ahora nos toca la parte de atrás Tepillamos bien para quitar los enredos Y empezamos a teñir ¡Guau! ¡Cómo va cambiando de color! ¡Guau! Es súper divertido pintar el pelo a Barbie ¿Verdad, chicos? Ahora ya sí que sí Solo nos queda un trocito de pelo Mojamos bien el pincel en la pintura Y lo aplicamos en todas las partes del pelo Aunque quedan mechones de color rubio No pasa nada Porque lo importante es que se vean las mechas azules ¡Ya casi hemos terminado! Vamos a cepillar bien el pelo a Barbie Para ver mejor el resultado ¡Guau, mirad! ¡Hemos conseguido hacer mechas azules al pelo de nuestra muñeca! ¡Qué guapa estás, Barbie! ¡Sí! ¡Perfecto! Ahora hay que pensar en algún peinado, chicos A ver, a ver... ¿Qué tenemos por aquí? Se me ocurre una idea, chicos Podemos ponerle esta flor de aquí ¿Qué os parece? El rosa es el color favorito de Barbie Aunque esta de color violeta también es muy bonita ¡Oh, no! ¡Mucho mejor, chicos! Como sus mechas son azules Vamos a ponerle un broche de color azul A ver, el primer peinado va a ser un semi-recogido Vamos a coger este trocito de pelo Y este otro trocito de pelo de aquí Así, para que no le moleste en la cara Ahora hacemos una mini-trenza Y lo atamos con la goma del pelo, chicos Así ¿Habéis visto cómo ha quedado el pelo bien recogido? ¡Yay! A ver, a ver... Vamos a verte la cara, Barbie ¡Guau! ¡Estás muy guapa! ¡Sí! Ahora hay que ponerte la pinza A ver, a ver... Vamos a coger un mechoncito de aquí, chicos Y apretamos bien fuerte Para que se quede quieto Chicos, ¿qué os parece este primer peinado de Barbie? Vamos a hacerle una foto ¡Yupi! ¡Uh, estás muy guapa! Ahora vamos a probar con otro peinado Siempre que vayamos a hacer un nuevo peinado Hay que cepillarse bien el pelo Así Ahora vamos a usar la flor Que a mí me ha gustado mucho La podemos poner aquí... ¡Oh, no! ¡Mejor aún, chicos! ¿Qué os parece si hacemos un recogido así de lado? Puede quedar bien, ¿verdad? A ver, vamos a intentarlo Recogemos todo el pelo Y lo enganchamos aquí en el hombro Podemos ponerle la rosa aquí en un lado ¿Qué tal quedará, chicos? ¿Qué os parece? ¡Yupi! ¡Es perfecto! La rosa queda genial con este peinado ¡Guau! Ahora está muchísimo más guapa, chicos Aunque ha sido súper divertida esta sesión de belleza con Barbie Yo me lo he pasado súper bien Espero que vosotros también, chicos Les vemos el próximo video ¡Vamos a mi – me – chicas ¡Vamos a mi – yo ¡Vamos a mi –! ¡Muj